Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que la gente piensa que los amarres son así nomás. Sí, y también hablemos de algo, de que el amarre que ves en TikTok, que simplemente dice agarrá una vela para él y para el otro, atálo nomás y ya está con la intención, eso es una ley de atracción. ¿Puede servir por ahí como ley de atracción de una persona que a través de su deseo y su intención la canaliza hacia el otro y está intencionando al otro? Una cosa es intencionar a la otra, es hacer magia, hacer un ritual y generar todo esto. Sí, es que, a ver, hacer un amarre, de los amarres que ven en TikTok, perdonen que a uno les corte ahí la burbuja, se las explote. Claro. Pero muchos contenidos que hay en TikTok, que por eso también de cierta forma, no sé si te ha pasado, me ha desanimado mucho. Al principio estoy sabiendo mucho cuando doy a TikTok, después me desanimé y dije, no, un ritual y una práctica no se puede enseñar en segundos. Es imposible que se pueda hacer eso. Te puedo dar algunos tics. Claro. Que ven que he subido más que todo tics, cositas sencillas y también te has subido cositas sencillas. Pero hacer amarres, hacer endulzamientos con videitos de TikTok no funciona. Puede ser que algunos sí funcionen, pero más que todo por lo que dices tú, de la fuerza con la persona, la energía y la intención que la persona aplica en el momento del ritual. Claro, una relación que por ahí se pelearon hace poco, hace un par de días, la pelea no era tan grande y demás. El otro todavía realmente tenía amor por esa persona, estaban enamorados y generó un ritual con atracción para atraer esa persona. O sea, generó un ritual. Hizo una intención elevada a través, bien, genial. Y es posible de que lo atraiga y demás, pero es por ley de atracción. No es un ritual de la magia, como quien diría, hecho y derecho. Y convengamos de que en el mundo de los amarres nos encontramos con distintas escalas y distintos tipos. De acuerdo a la tradición mágica, el tipo de cómo trabaja, porque algunos trabajan pidiendo a divinidades que anclen a esas personas y demás. Otros trabajan con espíritus, como es por ahí la palería y así. O sea, hay un abismo después en los tipos de prácticas mágicas. Pero siempre todos, siempre tienen consecuencias. O sea, mover energéticamente, eso lo tenemos que decir siempre, de que todo tiene... Cuando vos sujetás la voluntad de alguien, en algún momento de la vida, de otra manera, te va a sujetar a vos en algún sentido en particular para que aprendas al respecto. Hacer la voluntad siempre sin dañar.